Hace un año aproximadamente se dio la instalación de dos pantallas en la terminal de autobuses en San Isidro del General, con el fin de que los usuarios conocieran ahí los diferentes horarios de las empresas que brindan el servicio desde este lugar. Sin embargo, por un problema con la aplicación no se pudo poner a funcionar de manera inmediata. A eso se suma que adquirirán dos más que serán ubicadas dentro del mercado municipal, y estas ya traen la aplicación de una vez, por lo que esperan que también sean incorporadas a las otras dos pantallas para que todas entren a funcionar. Las pantallas, estamos en proceso de adquisición de dos más, esas dos pantallas son las que traen la app, que son las que vienen a poder entrar en funcionamiento pleno, las que ya teníamos adjudicadas, y que por un defecto en la contratación, esa app no se instaló, y que viene ahora ya a completar ese proyecto tan mencionado. José, eso es importante, ¿dónde están ubicadas las otras pantallas? Nosotros tenemos ahorita ubicadas dos en la terminal de buses, el objetivo de esas pantallas es que obviamente el público pueda acceder a los horarios de las rutas de buses, y se van a instalar dos más dentro de las instalaciones del mercado municipal, esas ya vienen con la app, que es la que necesitamos para poner a funcionar bien todos los que son los artes que van identificados, obviamente que se van a reflejar en esas pantallas para que las personas, los usuarios, puedan tener acceso a esa información. Por lo que ya se tendrían cuatro pantallas informativas y que el sistema automáticamente realice el cambio. La idea principal es dejar programado que el sistema automáticamente nos vaya cambiando, y que también en esas mismas pantallas, la misma administración municipal pueda anunciar temas como cuando tenemos al cobro patentes, cuando tenemos al cobro el cierre de lo que son los trimestres de basura, de recolección de desechos, perdón. Entonces la idea más bien es que ya sea automática, con la app generar todo el arte, el programa, y así programarlas para que de manera paulatina y por horario se vayan cambiando los respectivos anuncios. Este proyecto se concreta como una respuesta a las encuestas de satisfacción que completan los usuarios, que llegan tanto al mercado municipal como a la terminal de autobuses. Es un proyecto, imagínate que ese proyecto obedece, al igual que todas las obras que hemos realizado, a los resultados que se dan producto de las encuestas de satisfacción. Nosotros dentro de las instalaciones anualmente hacemos encuestas de satisfacción al cliente, y muchas de las obras que nosotros estamos desarrollando y mejoras son producto de la observación que hacen los mismos usuarios que vienen acá y que nos hacen el favor de llenar esas encuestas. La intención es que en las pantallas se brinden los horarios de las 40 rutas de servicios de autobuses que se brindan en la terminal en San Isidro del General. Se trata de dispositivos que miden un metro con 50 centímetros. Esas pantallas son de última tecnología y se manejan directamente desde la oficina administrativa. Gracias por ver el video.